Hey que onda gente, bienvenidos a un nuevo video para el canal El día de hoy gente tengo el gusto y le agrado de tenerles un videito bastante épico Ya que vengo a anunciar que estoy haciendo un sorteo Y no es cualquier sorteo Estamos haciendo un pequeño sorteito para toda la gente que está suscrita Gracias a todos los que se suscriben y si no están suscritos suscríbanse Como ustedes saben hace poco hice un sorteo de 3 skins de Squeak Ahora que hay un nuevo Brawl Pass vamos a sortear unos pares de Brawl Pass Pero no vamos a sortear 3, creo que 3 es muy poco Sorteamos 4 o 5 mejor 6 7, 8 le sirve 9, me la juego Gente sorteamos 10 Brawl Pass, no tiene sentido Si gente junto a mi equipo vamos a estar haciendo un sorteo de 10 Brawl Pass O sea, miren, miren todas las chances de ganar que tienen Son muchísimas las chances de ganar ya que son 10 Brawl Pass O sea no se cual es el porcentaje de que ganes pero son demasiado altas Esto en agradecimiento a todos los que están suscritos mi gente Acuérdense que estamos haciendo sorteos todos los meses Así que si no están suscritos, suscríbanse y activan la campanita Ahora les voy a dejar los simples pasos que tienen que cumplir para participar en este sorteo Antes quiero avisarles que estamos haciendo un push a 70.000 copas y generalmente todo el push lo hago en directo Así que si les gustaría ser parte tienen el link en la descripción si quieren pasarse Una vez dicho eso vamos a explicarles cuáles son los simples pasos Primero que nada el link del sorteo lo voy a dejar en el comentario fijado abajo y también en la descripción Una vez dicho eso vamos a seguir los pasos Bueno gente el link los va a mandar a una publicación de Twitter que es básicamente de Carnage Que es mi equipo de eSport y tienen que cumplir 3 simples pasos Facilito El primer paso que tienen que cumplir facilito Seguir a dos personas Primero a Nucleo o sea a mi Y tienen que seguir a Carnage Gaming o sea a mi equipo Facilito gente facilito Segundo paso etiquetar a tres compañeros Vienen acá a los comentarios y etiquetan a sus amigos Si no tienen a quien etiquetar les voy a enseñar un pequeño pro tip Etiqueten a algunos que hayan participado en el sorteo y ya está No soy muy exigente pero nada es una manera de participar si es que no tienen a quien etiquetar Y el último paso y no menos importante Tienen que venir dar like y retweet Básicamente vienen apretan el corazoncito y apretan en un retweet Y listo gente ya estarían participando de este terrible sorteo Como les dije bastante fácil en 20 segundos lo pueden cumplir Y tienen altas chances de ganar gente Son 10 Brawl Pass Una locura Así que nada gente espero que les sirva Este es un pequeño agradecimiento que le hago yo junto a Carnage Por todo el aguante que nos hacen Así que nada gente si pueden tirarse a la isocrite y actuar la campanita Se agradece una locura Para no perder ese sorteo más que nada Y para no perderse ningún video que estamos subiendo videos todos los días También tengo que avisarles que los ganadores los voy a dar el día lunes Y siempre los sorteos los hago en directo Así que si les gustaría estar en vivo o en directo cuando haga el sorteo Tienen el link en la descripción Y sin nada más que decir gente Muchas gracias a todos por el aguante Nos vemos la próxima Adiós Se que a ti te gusta que te azote Dele a media vuelta para que todas te toquen